Mirá, yo tuve una propuesta desde Complejo allá por el mes de septiembre porque me llamaron desde el sentido de que el profesor se estaba por ir entonces decidí venir a ver de qué se trataba todo esto primero vine un día a ver unos entrenamientos y a charlar con la subcomisión y después me viene a quedar una semana durante esa semana vi si me iba a adaptar, si me gustaba cómo era el club obviamente cualquiera que viene acá se termina enamorando y se queda porque es muy lindo el club, es muy linda la gente y obviamente todavía no conozco mucho el pueblo pero la ciudad, no sé si realmente es ciudad bueno, la ciudad me parece que si la componen gente que está relacionada con el club debe ser gente maravillosa también Bueno, en este sentido hablamos un poco también del proyecto digo, ¿eso también motiva, incentiva a las ganas de trabajar acá? Sí, sí, por supuesto porque yo en ese momento que vine noté la cantidad de chicas que había de cómo venían trabajando y bueno, nuestro aporte va a ser mejorar lo que se estaba haciendo y darle una continuidad a todo eso no es porque las cosas se estaban haciendo mal, muy por contrario porque imaginate que llegar a un club donde tiene estas instalaciones donde te encontrar que los jugadores se te caen de los bolsillos no es común encontrarlo en todos lados entonces lo nuestro es aportar desde el punto de vista para que siga creciendo y para que siga mejorando Bueno, en este sentido, para que la gente te conozca un poco más también contanos un poquito de tu historia relacionada a este deporte Bueno, yo el año que viene voy a cumplir 40 años con la actividad no es un dato menor yo vengo de la provincia de Santa Fe fui entrenador de la selección de mi provincia durante 12 años trabajé también en la selección nacional durante un tiempo y después estuve 32 años en un mismo club y bueno, por distintas circunstancias me terminé yendo después pasé a otros dos clubes más y bueno, después de la pandemia tuve un parate porque era director de escuela y entonces me costó acomodarnos como a todos y ahí me paré un año y bueno, después me llama Complejo y decidí retomar porque me parecía bastante interesante Bueno, siendo un poquito más en este caso lo informativo digo, ¿qué categorías vas a tener a cargo en este año? Bueno, yo voy a estar a cargo desde 2009 en adelante todo en la rama femenina después voy a tener el maxi recreativo y si logramos concretar algo de varones voy a estar a cargo de los varones para poder empezar algo y que los chicos puedan desarrollarse dentro de la actividad y poder llegar a competir Bueno, hace muy poquito tiempo aquí no sé si seguramente la comisión te haya contado se había logrado una buena camada de jugadores en cuanto al vole masculino y digo, ¿el objetivo también es reflotarlo? Claro, ese es el objetivo tenemos el inconveniente de que en la zona no se está jugando a nivel masculino pero bueno, nosotros vamos a hacer el intento por ahí algún club más se suma y quien te dice que terminemos armando algo lindo para que los chicos también se motiven Nosotros empezamos ayer en todos mis contactos donde subimos las historias en Instagram y todo eso se sorprendieron por la cantidad de gente que teníamos en el primer entrenamiento pero bueno, me parece que esa es la historia que tenemos que continuar donde sigamos sumando y sigamos mejorando las cosas Importante la gente que confía en uno para estos diferentes proyectos, ¿no? Sí, en eso, mirá yo quiero hacer hincapié sobre todo en Laura Arduzzo que fue la que hizo el primer contacto conmigo y después fui conociendo a las otras chicas de la subcomisión que realmente me parecieron espectaculares todas y bueno, a esa gente uno no le puede fallar porque confío en uno y aparte me tratan como si realmente me conocieran de toda la vida cuando realmente no es tan así pero bueno, estar en mí esa confianza que depositaron retribuirle con resultados y con mejora de las cosas y con mejora de las cosas